¡Hola! Pues algunos que no me conocen, yo soy Naomi y pues la verdad, lamentablemente, yo soy nueva. Para algunos que no me conocen, me llamo Naomi y pues aquí tengo a mi prima, me está molestando, se llama Nirvana. ¡Ay! ¡Sí, vencita! Y un compañero de mi salón dice que tiene un canal de YouTube que se llama Yacer. Según. Bueno, ella no tiene ni siquiera ningún canal. ¡Ay, qué mal! ¡No, espérate! ¡Es tu primer video! ¡No te hagas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, se te escucha! ¡Ay, sí, es mi primer video! ¡Sí, lo sé! ¡Es mi primer video! Pero, este, pues solamente les quería platicar de mí porque yo quiero ser youtuber. ¡La verdad! ¡Yo quiero ser youtuber! ¡Anda, estamos de acá afuera! Bueno, sí. Y yo quiero ser youtuber, lamentablemente, pues sí, soy nueva y todo. Bueno, pues, la verdad, solamente les quería dar eso y que se suscriban al canal de mi prima, que es Emily. ¡Hola! Sí. Mi cara es la cama, Menonita Miseli. Subo videos de Gachalán, de Roblox y de Minecran. Pues sí, ya les he escuchado sobre videos de Roblox y de Minecran. Bueno, ella, mi prima, sube videos de Minecran. Y mi otro primo, que se llama Emiliano, se llama, este, este, se llama Emiliano. Emiliano y, este, ve y este, va y no sé qué cosas, sube videos de Minecraft. O algunos que no lo conocen se llaman Emiliano. Pero, es solamente lo que lo querías enseñar, solamente yo quería enseñar. Pero, les quería contar algo de mí, porque soy nueva, lamentablemente. Y, pues, adiós. Adiós. Ya saben, pues, algunos que no me conozcan. ¡Y no! ¡Sus! Bueno, se trata el tema... Se trata el tema de mi primer video. O sea, de cómo les platicaré yo, de mí, que me conozcan, para que se suscriban a mi canal. Y, pues, solamente les quería decir eso. Que se suscriban y que aparezcan nueva. De eso se trata la charla. Entonces, se suscriban, por favor. Please, no sean malos. Suscríbanse. Y, también, suscríbanse al canal de mi prima, que es Emily. Y, bueno, pues, todo por hoy, chicas y chicas. Bueno, pues, adiós. Bye. 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 Bye.